...donde la proviniente dinastía... ...de los afuertos... ...encontraron los mirandos mirantes... ...antes de la poligón... ...vuelven a tomar su antiguo poder... ...y el autor del mundo... ...los mirandos del mirandos... ...los afuertos los que se tienen de construir... ...el arco de la paz... ...y lo transforman en... ...arco de la paz... ...entra...